El fondo británico Cegón ha adquirido el 100% del negocio de Vodafone en España por 5.000 millones de euros, según ha confirmado la entidad en un comunicado. En el escrito han señalado que están muy ilusionados con la oportunidad de volver al mercado español de las telecomunicaciones. Esta adquisición supone su tercera operación en España, después de la acontecida con Telecable y Euskaltel. Según ha informado el fondo británico, los términos de la operación incluyen que Vodafone ofrecerá a Cegona un acuerdo de licencia que le permitirá utilizar la marca Vodafone en España durante un periodo de hasta 10 años. De esta manera Vodafone y Cegona suscribirán otros acuerdos transitorios y a largo plazo para servicios que incluyen el acceso a la contratación, itinerancia móvil o servicios de operador, entre otros. De esta manera Vodafone y Cegona. De esta manera Vodafone y Cegona. De esta manera Vodafone y Cegona. De esta manera Vodafone y Cegona.